¿Tienen pronunciamientos específicos? ¿Qué está diciendo la SID en este momento? Mira, ha habido desde el 28 de julio al día de hoy, tres, digamos, tres pronunciamientos y tres miradas. Quizá lo que valdría la pena es tener la mirada y luego hablar de los pronunciamientos. ¿Qué mirada está teniendo la Comisión Interamericana sobre Venezuela? Bueno, hay tres ejes. El primero es que a partir del proceso electoral, el Estado venezolano, los órganos electorales, el Consejo Nacional Electoral, se ha negado reiteradamente a mostrar las actas en materia electoral y a tener un escrutinio público independiente del mismo material electoral que se contrasta con el de el candidato opositor y el movimiento opositor. Entonces, esta mirada tiene que ver con los derechos políticos electorales de la sociedad venezolana que están ahí puestos. El derecho que deriva del ejercicio de votar, tan sencillo como eso, y lo que implica en una democracia que el voto cuente y que los resultados se publiquen, que sean imparciales y que lleven a los candidatos y candidatas ganadores a asumir las posiciones por las que se votaron. Esa es una mirada de derechos políticos electorales muy importante. La otra tiene que ver con este, digamos, esta apuesta de regresión que tiene el Estado sobre los derechos humanos en este asedio que ha hecho contra periodistas, defensores y defensoras, líderes sociales, organizaciones, ante el proceso electoral y los reclamos de la sociedad. Entonces, inmediatamente, como ocurre en estas dictaduras, en las autocracias, en estos regímenes dictatoriales, de inmediato se genera un aparato represivo que se ha lanzado no solamente contra los candidatos opositores, ahora nada más y nada menos el candidato tiene órdenes de detención, ¿verdad? Sino también contra quien defiende el voto y quien se moviliza, jóvenes incluso. Estamos viendo represión en las calles, estamos viendo desapariciones forzadas de corta duración, increíble. Estamos viendo represión política, atentados contra la libertad de expresión. Ese es otro eje que tiene que ver con el núcleo duro, digamos, de los derechos, de la vida, de la integridad, de la libertad. Ese es la otra pista. Y el otro eje tiene que ver con la institucionalidad democrática. Fíjate que es muy importante porque la Comisión lleva años advirtiendo que las instituciones de la democracia necesitan estar fortalecidas para garantizar los derechos humanos. No puede haber ejercicios democráticos, respeto a derechos, sin instituciones, sin independencia judicial, sin órganos confiables en materia electoral, sin autonomía de poderes y sin fortaleza de los poderes. Entonces, hay mucha preocupación en toda esta, digamos, conducción del Consejo Nacional Electoral, de un tribunal supremo que emitió una resolución sin tener competencias. Y en este eje de estas tres coordenadas han ido los pronunciamientos de la Comisión Interamericana. Llevamos un mes emitiendo, digamos, tres bloques en este sentido de pronunciamientos. Uno que me pareció que fue, digamos, este pronunciamiento omnicomprensivo, le he llamado yo a 15 días de las elecciones, el 15 de agosto, en donde la Comisión Interamericana calificó, pues, de claro, así de rotundo, de terrorismo de Estado, la represión que estaba teniendo lugar en Venezuela. ¿Por qué encontró la Comisión que hay un clima de violencia, de represión, desatado por el gobierno justamente para causar terror? Que, en segundo lugar, hay actores armados, estatales y no estatales, los colectivos que están siendo utilizados para reprimir y amedrentar a las personas y a la sociedad. Y que, además, hay un estado de cosas de absoluta impunidad. Es decir, las personas sienten miedo, se inhibe su participación, pero sí participan, se les reprime. Y, además, no hay quien pueda auxiliar desde un recurso judicial efectivo con toda imparcialidad para eso que viene. Ya la Comisión Interamericana y los órganos del sistema interamericano, la CORT, también han tenido mucha claridad en sentencias, Paraguay, Uruguay, Chile en tiempos de la dictadura, Argentina en tiempos de la dictadura, de cómo calificar este estado de cosas de terrorismo de Estado. Y eso, bueno, pues estamos encontrando una regresión fuertísima a la democracia y a los derechos. Colombia, Brasil y México parecerían ser los tres países que en alguna medida podrían contribuir en este contexto a transitar de la manera que explicas la crisis venezolana. ¿Qué expectativa tienes en esta materia? Mira, se está pidiendo por algunos países efectivamente diálogo que tiene que haber. Se está pidiendo incluso volver a celebrar elecciones. Se está pidiendo, claro, cada país o grupo de países tienen en el ejercicio de soberanía la posibilidad de acercarse y transitar sin romper el diálogo, que eso me parece muy importante. La Comisión Interamericana lo que se está apuntando, porque así lo dice incluso en este comunicado omnicomprensivo, una de las grandes recomendaciones, de las diez grandes recomendaciones del comunicado, es que cualquier cosa, cualquier intento de acercamiento tiene que pasar por respetar el resultado del 28 de julio. Eso no se puede obviar. Que hay actas que se tienen que mostrar y que debe haber un escrutinio imparcial del resultado. No se puede obviar por una negociación política la voluntad de la sociedad venezolana. Eso diría yo, porque ahí está manifestado por la Comisión Interamericana, pues con enorme claridad. Bueno, pues...